Dos asaltantes menos en las calles de Cancún, el primero capturado cuando se daba la fuga tras asaltar un Oxxo y el segundo atrapado con las manos en la masa cuando sustraía objetos de una sucursal bancaria. Elementos municipales acudieron a firmar la bitácora de atención policial a un comercio de la cadena Oxxo de la supermanzana 101 y se percataron que un hombre salió corriendo, mismo que fue señalado por los empleados, de haber robado el comercio. Tras atraparlo, dijo llamarse Edwin N. de 30 años de edad y fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente. En el otro caso, policías atendieron a un llamado del 911 en el que se reportó a una persona que había ingresado al HSBC, ubicado en la supermanzana 60, mismo que estaba sustrayendo objetos de la sucursal bancaria. Los oficiales inmediatamente implementaron un operativo de localización en el cual lograron asegurar a dicho sujeto, quien responde al nombre Humberto N., así como se logró recuperar lo que había sustraído.